Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Hola cracks, el día de hoy se enfrenta al equipo de Tigres en contra del equipo de Mazatlán. Amigos, dejen ahora su buen like y a de ya si creen que el equipo de Tigres le ganará al Mazatlán. Amigos, quédense hasta el final de este video y te diré cómo y por dónde ver el partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno en nuestros videos. Amigos, continuamos con actividades de la jornada número 11 del Torneo Clasura 2021. Este sábado 13 de marzo, cuando el Tigres reciba al Mazatlán, que saldrá decidido a demostrar su calidad en su visita al estadio universitario. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres dirigidos por Ricardo Ferretti. Han tenido un torneo bueno ya que se encuentran en la posición número 11 de la tabla general. Llevan un total de 9 partidos jugados, llevan 3 victorias, 3 empates y han perdido en 3 ocasiones. Como recordaremos, la jornada pasada el Tigres fue de visita al estadio Cuauhtémoc. En esa ocasión, el partido quedó 1 a 1 y terminaron por dividir puntos. Cracks y por otra parte tenemos al equipo de Mazatlán dirigidos por Tomás Boy. Han tenido un torneo no muy bueno ya que se encuentran en la posición número 13, llevan un total de 10 partidos jugados, llevan 2 victorias, 2 empates y han perdido en 6 ocasiones. Amigos, como recordaremos, el Mazatlán tuvo la visita de las chivas. En esa ocasión quedaron 1 a 1 y terminaron por dividir puntos. Amigos, en la tabla general podemos encontrar al equipo de Tigres en la posición número 11 con 12 puntos, mientras que al equipo de Mazatlán lo podemos encontrar en la posición número 13 con 11 puntos. Amigos, como dato interesante, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el 28 de agosto del 2020 en el estadio de Madrid. Y en esa ocasión quedaron 1 a 1 y también terminaron por dividir puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Mazatlán podrá seguirlo por la señal en vivo de Easy TV. Dará inicio a las 7 p.m. hora del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 5 p.m. hora del Pacífico. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y comentar. Nos vemos para un próximo video.